¡Hola! este es un nuevo video tutorial después de dos años de ausencia pero le traigo buenas novedades vamos a crear el efecto Adapted utilizando texturas Shelders bien, vamos a tratar de dar la comparativa entre el efecto Crystal que aquí tengo y el nuevo efecto Shelders Crystal o denominado Adapted Adapted viene de Adaptivo y al rato van a ver por qué muy bien, he creado un círculo y este va a ser la base del Shelders que es lo que vamos a hacer vamos a darle Control D hacemos un círculo más pequeño le damos E y la tecla C para centrarlo, vamos a pintarlo de un color semejante al efecto Crystal para que vean la comparativa, le damos Cyan y le damos un azul marino oscuro bien aplicamos la herramienta de mezcla le quitamos el contorno y ya tenemos lo que es la primera parte del Shelders vamos a aplicarle también la herramienta de sombra le aplicamos uniforme y en los niveles le podemos poner 70 ya que lo tenemos así vamos a la parte más importante para crear el Shelders aún así no deja de ser vectores así que vamos a la parte de arriba al menú mapa de bits y le ponemos convertir en mapa de bits le recomiendo trabajar a una resolución de 600 aunque es mucho pero para esta calidad puede quedar muy bien el 300 que es una salida profesional un color de 24 bits en RGB un fondo transparente y aplicándole un perfil ICC le damos a aceptar ahora deja de ser un vector para convertirse en mapa de bits y tiene grandes ventajas cuando uno convierte en mapa de bits porque en un efecto un poco muy pesado lo convierte en mapa de bits entonces podemos seguir trabajando más con Corel Draw eso sí ya no podemos editar ciertos parámetros como la sombra etcétera se convierte prácticamente en mapa de bits es por eso que le aplique antes la sombra si ven en esta parte bien vamos a darle los efectos quiero vamos a mapa de bits y hay efectos 3D vamos a aplicarle el cilindro le damos a aceptar y ha cambiado nuestro Shellder vamos otra vez a mapa de bits y le vamos a dar un desenfoque a 4 está bien le damos a aceptar y ha cambiado esa parte donde se veía el degradado bien ahora que tenemos este es el Shellder y tengo lo más importante ahora vamos haciendo un nuevo círculo perfecto colocamos encima de él quiero colocarlo de esta manera le damos la combinación E y C así está bien y pues nada más me robo mi sombra porque no quiero volverlo a hacer le damos hacia adelante a esta le pongo un contorno blanco y ya tenemos la textura hecha clonamos el logotipo de la GM que por cierto ya la cambié solo que me dio hueva más bien no encontré el archivo a bien lo ponemos hacia enfrente hacemos más grande esto y bien le damos control G control G a este también y ahí está la comparativa ahora digan lo que digan es más llamativo el efecto adapted que el efecto crystal y no solamente en eso radica el poder también el poder del diseño radica en que se adapta al fondo de atrás dejen minimizar esto dejen imprimir mi escritorio regreso Corel Draw pego mi escritorio a mi mando hacia atrás y empecemos a analizar el dibujo ven las dos diferencias hacia aquí nada más se adapta a la sombra porque es una sombra que va de menor a mayor y de mayor a menor se ve un efecto traslúcido sobre la sombra solamente pero en el caso del Arapted se desvanece el color de de atrás del Sheldr se desvanece por eso es que le aplique una sombra antes de los efectos da un efecto muy llamativo da un efecto agradable y realmente se ve como es un cristal un poco mejor pueden ver mi dock pueden ver el grado de transparencia aquí eso es lo que es el efecto Arapted con un Sheldr podemos aplicar al seguir aplicándole efectos al Sheldr de mapa de bits si ustedes desean es cuestión de su imaginación es cuestión de tantas cosas incluso de los colores incluso demás y esto es lo que le da vida también a nuestro a nuestra ilustración si nosotros le quitamos el círculo no se ve bien necesitamos forzosamente algo que nos indique a donde empieza y a donde acaba el Sheldr algo también muy significativo es el logo de Arapted que fue creado en con un Sheldr independiente importándolo y no creado 100% en CorelDRAW y ese fue el resultado es un diseño inteligente como yo le he llamado porque rompe con varios esquemas más y mi computadora se tarda un tiempo en decodificarlo pueden ver la calidad con la que he puesto las letras y este mismo Sheldr aplicado es un Sheldr realmente pequeño pero no importa cuantas veces lo haga grande o lo haga pequeño siempre va a tener una calidad extremadamente grande y en esta solo he utilizado algunos Sheldr y a que me refería con quitarle el contorno en que si le quito el contorno no no crea un buen efecto el contorno es el que le da vida al arate de bien esto es todo espero que les haya gustado y espero que no tomen el efecto como suyo sino como mío pero pueden usarlo en el futuro y es una nueva una nueva técnica de ilustración así que disfruten bien